Teléfono 853-3398, distribuidor Mademás, maderas y algo más. Usted está capturado por el delito de extorsión, tiene derecho a aguantar silencio, todo lo que diga se lo ha utilizado en su contra, tiene derecho a informarle a un familiar y derecho a un abogado, si no lo tiene, el Estado le dará a uno, ¿entienden sus derechos? Gracias por ver el video.